hola hola qué tal amigos en esta ocasión vamos a hacer la medición de estas dos resistencias como podemos ver tienen los mismos colores naranja 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 entonces según nuestra tabla el color naranja equivale a 3 la segunda línea también en naranja equivale a 3 y la tercera línea en naranja equivale a 3 que nos multiplicarían tres ceros entonces tenemos 33.000 ohmios o 33 kilo ohmios vamos a hacer la medición nuestro multímetro en la escala de 200k 32.8 32.9 está dentro de la tolerancia las ponemos así en serie no debería dar cerca 66 65 puntos 7 bueno entonces encontramos que esta resistencia se encuentran en buen estado gracias por vernos no olviden suscribirse y recuerden nunca dejemos de aprender